Bueno, el documental no lo había visto cuando se estrenó por ahí en línea, no tuve la oportunidad de verlo por cuestión de trabajo. Esta fue la primera vez que vi el documental y en lo particular me pareció muy bien, me pareció muy bien por el hecho de toda la sensibilidad, la narrativa sensible que se expresa y pues en cada una de las situaciones, en cada uno de los pueblos, pues se da a conocer el sentimiento que tienen todas las rabias, todas las resistencias y los proyectos y anhelos que tienen para una situación, un mundo mejor, un mundo mejor de su comunidad. Bueno, pues así como tú lo nombras, es una comunidad más grande, con más mestizaje y pues quizás una de las problemáticas que afectan no tanto entre a los indígenas y mestizos pues es la cuestión ambiental, sí, la cuestión ambiental que se ve muy presente en la contaminación del agua, la contaminación del agua del río que uno lo conoce como el río Tizatirla, un río que por aquí pasa en la comunidad y que pues tiempo atrás el río pues estaba limpio, nuestros padres, nuestros abuelos nos cuentan historias de que antes había pececitos, había animales, iban de paseo y todo era muy diferente y ahorita en la actualidad y en algunos meses del año el río pues ya carece pues de toda esa biodiversidad que tiene, pues esa es una de las broncas que pues está aquí presente. También en otra de las cuestiones de las broncas que a veces se hacen presentes precisamente en el temporal de lluvias años atrás, este, el temporal de lluvias pareciera ser muy atípico por la cuestión de que se sospechaba de que los productores, en este caso de aguacate o los invernaderos, hacían o aventaban bombas o con ciertas tecnologías que ahuyentaban el agua, transformaban en el ciclo del agua, del temporal de las lluvias y pues cambiaba muy drásticamente la cuestión de agrícola y pues también de, sobre todo pues de la economía, esa es otra de las broncas y pues también este, en cuestión de los empleos, actualmente pues la población de aquí de Tuxpan pues tiene empleos que básicamente se reducen a las actividades de jornaleros, donde pues el recurso es muy, muy limitado, ¿sí? Entonces, eso podría yo sintetizar las problemáticas más presentes. Bueno, el papel de la mujer dentro de aquí de la comunidad, este, yo la podría considerar que es muy importante por el hecho de que algo que está muy presente aquí en la comunidad son sus festejos, sus fiestas, sus fiestas tradicionales y dentro de las fiestas tradicionales pues un papel muy importante que juega es la mujer, bueno, la mujer y el hombre, ¿sí? Pues la mujer, el hombre, bueno, en este caso la mujer dentro de otra sociedad podría considerarse que el hecho de la cocina es algo pues que demerita el papel de la mujer, pero en este caso la cuestión de la cocina y de todo lo que involucra la participación de la mujer en las fiestas pues es muy importante, ¿no? Y eso por una parte, pero se ha venido viendo a últimas fechas de que dentro de las problemáticas que puede tener la mujer como violencia, como falta de oportunidades, han comenzado a surgir distintas organizaciones, bueno, una organización de mujeres que pues lucha pues o que trata de hacer conciencia o de cambiar esa situación que padecen pues las mujeres en este caso de violencia, ¿no? Que también sí está presente, sí está muy presente, que quizás a lo mejor dentro de la comunidad no todos lo percatamos o lo visualizamos, pero sí está presente, sí, y sí hay un grupo de mujeres, un grupo de chicas pues, sobre todo jóvenes, que pues está trabajando en ello. Bueno, creo que sí falta más y creo que sí se vio un poco a lo mejor reflejado en el proceso que se visualizó en la cinta, quizás al ser de aquí uno pensó o todos pensarían, como ustedes que son de fuera, de que el apoyo iba a ser más fuerte, más grueso, pero pues no, no lo fue así, no lo fue así, quizás a lo mejor también valga esa máxima que dices tú de que nadie es profeta en su tierra, ¿ya? Pero sí hay pues gente que la apoya, que la apoyamos. Que si no se nos va a borrar 20 minutos muy buenos. Sí, me gustaría este continuar sobre esa vena porque yo por ahí leí alguna vez que, que bueno, que en parámetros del universo este, el conocimiento es la moneda, ¿no? Entonces, me gustó ahorita lo que comentaste, ¿no? De que son técnicas centenarias, milenarias y de que bueno, hay una corresponsabilidad también de llevarlo a la siguiente generación. Este, hablando de eso, ayer una chica nos comentaba que le parecían excelentes los cursos que se daban aquí. No sé si nos puedan hablar de qué tipo de cursos también imparten este, y cuáles también son como las problemáticas de lo que comentabas, ¿no? De que bueno, ha habido estos cambios de ecosistema y que bueno, en algunos casos supongo que ha de ser más difícil conseguir algún tipo de planta o de, o para crear más medicina. No sé si nos puedan, bueno, primero contar de qué tipos de cursos este más o menos imparten también o... Bueno, este, aquí los tipos de cursos que tomamos son hervularia, el tratamiento, o sea, tratamiento para ver a través del iris, masajes curativos y masajes que son, que tengan algún golpe, torceduras, todo eso. Este, de, ¿qué más pues? Ah, empachos, ojos, sustos, y ya, o sea, la elaboración de lo que son los medicamentos. Elaborar las tinturas para después hacer las microdosis. Bueno, los cursos, bueno, los cursos en sí, los que se han dado aquí en la Casa de Salud son derechos de las mujeres, derechos de los pueblos, este, con los niños se ha trabajado también, este, para que conozcan las plantas, se han dado cursos, se han dado cursos.